Dale Está largo yo te digo dale Dale Armado Dale Dale más Dale Que no te tiembres dale tú dale Ya no Ahí está bella no me lo vamos con él Yeah, I'm about to fucking put this engine in this bitch Just right now Not only fucking day off But it's cool Better do it Got fucking extra hustle and shit